Es ganar la señora que mueve la cabeza de arriba a abajo Lo que yo hago es rap porque esta vez es mi trabajo Es lo que yo tengo con el rap, esto es íntimo lenguaje Tengo un brebaje, rap aprendizaje Te doy pa' tu pasaje porque encaje Cuando plaje sobrepase, cabe estudio En que lo pongo y te detono y lo hago más normal Me encanta lo que hago, lo disfruto cuando lo hago Es por eso que a mí me tachan como un vago Y pasa la caribe, en serio quien le escribe Entonces después de la batalla esta vez Miren que aquí sonríe y es que en serio que me gusta Más de lo que hago es cuando escribo sobre el rap Entonces yo aquí sin divano Esto se llama un poco de rap cuando tengo estilo bueno En serio que la habilidad la que tengo es más mortal R.E. Cruz, siempre represento Cuando tengo el rap entonces dejo un manifiesto Lo hago más normal, es reconocimiento, es recompensa Cuando tengo estilo bueno y entonces mueve cabeza